5 y media de la tarde llegamos al primer campamento Julieta Balsa comiendo un lindo sanguchito que lindo Emilio González que carita Emilio al lado del agua miren de linda que quedó la carpa espectacular bueno ahí nos queda también ese calzoncillo flameando que es del Emilio González como siempre haciendo desastre claro que bárbaro siempre haciendo macán Emilio bien bueno llegamos al campamento 2 miren como se pierde el sol y acá estamos a 3.900 metros instalando el campo 2 González Turu ¿cómo llegó González Turu al segundo campamento? bien, bien, bien hecho acá pero sí ahí le pegamos mil metros con 900 kilos arriba cada uno más o menos ¿cómo llegó Balsa Julieta? bien, muy bien un poco cansada por el peso porque bueno tuvimos que porque bueno tuvimos que tuvimos que portear agua así que nada este cansador hoy el día cansador Echenique llegando destrozado pero no llegado día lindo noche linda y mañana no espera tercer campamento chau chau ¿cómo va Julieta? todo bien, acá andamos ¿cómo llegó al campo 3? muy desgastada pero bueno fue una tirada muy dura casi mil metros de nivel y bueno acá estamos hidratando comiendo algo para recuperar fuerza comiendo algo para el día de mañana que es el día de cumbre bien, miren dentro de la carpa con el MSR derritiendo nieve ya no se ve nada un poco medio la vemos un poco turbia ¿no? a la agüita miren uuuh que carita González compartiendo unos matecitos con los amigos con tantas aventuras mil metros de nieve todo durísimo pero ya estamos hidratando que es importante estamos bien mañana se intentará la cumbre del Clavillo de la Conquija una jornada más que productiva espectacular para mañana chau chau partiendo del campo alto rumbo a la cumbre de la Conquija 7 y media de la mañana un día espectacular y por ahora linda partida nada nada de viento bueno Javier sigue subiendo por uno de de los filos de la antecumbre al cordón de la Conquija momentos finales llegando a la cumbre del Clavillo de la Conquija con un día fuera de serie bastante punoso pero muchísimo calor y muy poco viento hacia allá camino lamentablemente en esta expedición en esta expedición me toca hacerlo solo pero con la compañía de mis amigos que me están esperando ahí abajo y con toda la fuerza de ellos pudimos llegar a la cumbre de nuestro gran objetivo Clavillo de la Conquija el techo del Tucumán el techo de los Tucumanos acá ya se empieza a ver maletín de los Tucumanos que linda emociones que tenemos encontradas acá dice complejo Pucará Antofagasta de la Sierra hay un lindo maletín vamos a ver disculpen la desproligeada pero estoy solo a ver si lo puedo abrir ahí lo abrimos y aparentemente aparece testimonio y cuaderno de cumbre en donde estaremos dejando plasmados las emociones y el relato de este lindo ascenso